Hola y bienvenidos videoespectadores, un día más hoy os traigo Pokémon Rojo Juego Harlow. Pues nada, ayer empezamos de puta pena, perdimos una vida nada más empezar, murió nuestro pequeño Pelacables, luego atrapamos a Pelacables 2. Como veis he puesto las vidas, porque las estrenamos y se me olvidó ponerle emote a Pinky, pero bueno cuando hay un inspector de motes, pues le ponemos una motes. Y ya sabéis en los comentarios podéis dejar motes para el Pokémon. Bueno, si queréis que siga poniendo yo motes, ponga, sigo poniendo yo, más o nada. Así que vamos a tapar ahora en el bosque verde a otro Pokémon, vamos a entrenarlos y a darle de hostias al rival, a ver, está por ahí. Vamos a ver cuál es el propio Pokémon de ruta... ¡Widdle! Bueno, Raidle no es uno de mis favoritos. Bueno, el veneno está joder. No, necesito otra forma ya. Como enmenené este fallo. No se, en este no me acuerdo si viene otra vez a la luna o a la luna En este tenemos a la luna Pues nada, ahí tenemos a... ¿Qué le ponemos? A ver Mote, 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 mote Hmmm... No se, ahora no nos va a pudra. No me ocurre ningún... así divertido No se, vamos a poner la pudra nada, pongo un video vale, pues ya solo queda entrenar así que nada ah, vamos a poner el banner con nuestro querido Wither voy a centrar por ahora y pongo el banner pues ya está el banner hecho así que seguimos vamos a subir a la luz y pongo el soplete al nivel 10 y luego subimos un poco los otros vamos a ver que tal vamos a subir vamos a subir vamos a subir vamos a subir ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, fragables al pinto. Chaque de epilepsia. ¿Que preferís? ¿Que estos que maten los pasos de rápido? Que no, no lo den en comentarios. ¿Que preferís? Porque, es que ahora hasta que... ...es que ya tengo que ver... Me... ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es con el pijito perfecto. Me corto en la cuara, por aquí. Lo más fuerte es el pijito. El pijito es uno de los juegos casi siempre. Lo más que me gustan los dos, y otro pájaro que haya salido. Bueno, Talonflame está guay. Y el tipo jugador es un... no sabéis que... Pick just pick. De hecho, cuando era más pequeño, es que solo existía la primera generación aún. No estaba ni la segunda. Pues... encontramos un guardián pequeñito, no podía hablar. Y como no... le pusimos... le pusimos pintillo en la pared. De hecho, igual que la pared. No, 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 no. ¡Gracias! No me acuerdo que nivel tiene el rival, lo oscura. Creo que tiene dos, uno está al 8 y otro al 10, 8 y 9... No se, vamos a hacer otra ronda de subir de nivel. Y nos emprendamos al rival, vale. Así, mira, ya podemos apicar el 8 al 9. El ratata también, nos pide un poco a Wither. Y otro debajo a Cristo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, golpe crítico, como. Hostia, me cae. Casi me muere otro. Bueno, vamos a subir un poco la comida. ¡Gracias! 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 A ver, a ver lo que voy a hacer es súper rápido. este al cuarto me había visto que ha estado no, pues, un líder es bastante debilucho Nada, no lo vamos a enfrentar a rival, venga, por lo que tenemos, que es a lo que despierta. Bueno, vamos a organizarlo, ¿sabes? Primero vas a salir tu, para cargarte rápido a loco. Y luego, entre los otros se tendrán que apañar. Así que nada, vamos a ello. Chale. 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 DEMO, ECHO, TARA, pasa a la liga Pokémon. Olvídalo, seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar. Dime, ¿ya son más fuertes tus Pokémon? Hombre, te di paliza. Otra que te voy a dar ahora, de veras. Soy piña al 9, eh. Ojito. ¡Soplete uso Axquad! ¡Hola! Lo he reventado, amigo. No, 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 no. La carena trae, hijo puta. Como odio a los putos Pidgeys. ¡Muere! ¡Quémate en el infierno! Pidgeys se debilitó. Soplete ganó 105 puntos de experiencia. Subió al nivel 11. Soplete será el próximo Pokémon de Rival Nemo. Si quieres que en vez de Pokémon, corre medio. No sé cómo lo van a vencer, pero sí. Vamos a Pelacables primero. ¡Adelante! Pelacables 2. Hasta la 10. Me llega a dos niveles. Me ha dado un poco jodido. Ataque Raku. Vale, Pelacables cuando me quita. ¡Uff! Me quita 6. Ya no puedo usarlo más. Me hace un crítico, estoy jodido. Estoy morto. Vale, cambiamos al Pidgey. Pidgey. Mientras no lo cubre. Vale, este me quita 5. Este me quita aún más. Y es más rápido que yo. Vale, está morto. Ya está, adiós al rival. Mi Pidgey va a subir bastante. Tornado. Bien, bien. Va a venir bien para costurarme. Dicen que los entrenadores de la liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de vencerles. Déjate perder el tiempo y muévete. 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 Tornado. Qué maricón hace. Bueno, como no me acuerdo dónde era. Pero, pero nada. Ni siquiera sé seguir ahí. Me quiere sonar. Así que nada. Vamos a jugar al Pokémon y al Bosque Verde. Esa es lo que nos han sobrado. C Pues me hubiese gustado más Nunca termine esta ruta, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, vamos a ir Vamos a pillar ¡Pikachu! Pues igual no hubiese venido bien antes Muere lentamente, punto mima Seguro que puedes, venga. Mientras te sigas de un buenido, me duele en el olí y la vaca. Venga, conmigo, tú puedes. Venga, venga, venga. Puto gusano ha ganado esa rata de mierda. Ya me veo 1000 dislikes, por donde ya va a quitar yo. Si lo veis a tanta gente. Ya, no, vaya subiéndolo. Caterpie. No, vaya subiéndolo. Que eficaz. Si es un poco, le pongo a tener un min. No puede ni ver. No puedo ni ver. Pues... pues 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 pues... Disparo de mora a mi. Tomo ataque rápido. Es que ni lo ves venir. Objeto. Pokeball. Bueno. Ya me ha llegado el momento que me van a sobrar. Me voy a cagar. Me voy a cantar. Me voy a cantar. No. 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 Voy a volver a la Kakuna ¡Oh, tío! Venga, hablando de Kakuna Vamos a atarlo rápido Por tarefas Voy a ir a curaros haciendo el Pokémon y nos pasamos al bosque para ver en el siguiente vídeo Bueno, así ya nos lo pasamos de pie Lo siguiente y no todo va en la vienda Ni viniendo Pues guardamos Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!